Al permitir que le diga, señor Delgado, que después de escuchar su intervención tenga que manifestar que usted destila odio. Y todas las personas que estén siguiendo este pleno entenderán por qué este grupo parlamentario no puede apoyar ninguna de las enmiendas presentadas por ustedes. Miren, señoría, se lo decía la semana pasada en comisión y hoy se lo vuelvo a repetir. A pesar del discurso catastrofista que han hecho una vez más, la realidad es totalmente contraria, afortunadamente, para los madrileños. Porque nos encontramos con unos presupuestos comprometidos con los madrileños, dirigidos a priorizar el gasto social, el empleo y la bajada de impuestos. Algo que se aleja, y mucho, de los presupuestos de Sánchez acordados de las manos de los independentistas y de los filoetarras. Ya sé que a los miembros del Grupo Socialista no les gusta que se lo recuerde, pero sí de las manos de los filoetarras. Unos presupuestos dirigidos única y exclusivamente a despojar a los españoles de su libertad a cambio de subsidios que prometen y que luego nunca llegan. Y precisamente por esto, porque el Gobierno del Partido Popular no deja a nadie atrás, a diferencia de todos ustedes, no vamos a aceptar ninguna de las enmiendas que ustedes han presentado a esta sección 19. Porque hoy no solo hablamos de unas partidas económicas, sino también hablamos de un modelo de comunidad que queremos para los madrileños. Y lo que queremos, les puedo asegurar, que se aleja mucho del modelo de Sánchez, porque lo que no es bueno para España, tampoco lo es para Madrid.